La cambia toda a Maturro, le quedó a Balboa, le pegó al arco. ¡Golazo! ¡Gol! Amargaba y subió. ¡Gol de defensor! Apareció Balboa, se encontró con una pelota bárbara al borde del área y de pierna izquierda. Sacó el latigazo para vencer a Salvador y Chazo. 41 minutos y medio, defensor Sporting abre la cuenta. El equipo del parque Rodó está arriba en el Prado. Defensor Sporting 1, River 0, el once el gol. El partido era de ida y vuelta pero cerrado, los arqueros eran prácticamente espectadores y lo abre Rocky. Adrián Balboa con este golón de media distancia. La verdad, extraordinario. Un error de Clark en salida y un zurdazo fantástico. Lo dejó parado a Salvador y Chazo que nada pudo hacer en la incidencia. No lo pudo tapar Brunelli. Extraordinario gol de Rocky Balboa. Pasa a ganarlo defensor. ¡Golazo de Cololó! Sport 8-90. Gana defensor.